formación. Bueno, hace algunos días le decía que nos habíamos quedado esperando a la diputada María de los Ángeles Huerta, a quien hoy sí le agradezco que llegue aquí hasta el Zócalo Capitalino, diputada de Morena, y hoy, hoy sí se nos hizo platicar con ella en Entrale Sin Miedo. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, los saludo a usted y a su audiencia. A mí me gusta mucho su programa, lo oigo siempre. Tengo mucha pena de habernos podido venir en un par de ocasiones. ¿Sabe? Estamos en la Cámara de Diputados a Marchas Forzadas. Se cerraron apenas los trabajos del periodo ordinario. Empezamos la permanente el día de mañana, temprano, y hemos estado con muchísimo trabajo. Y yo tengo mucha pena de... No, no se discute pormigo. Si es una disculpa que saco en la audiencia. Por supuesto, y con su audiencia. Hace un periodismo muy importante. Que el pueblo esté aquí escuchando y viendo y participando. Es una... Es la forma nueva que tenemos que hacer ahora, creo yo, del periodismo. Así que lo felicito, lo escucho, y muy interesada en poder platicar con usted. Bueno. De lo que quieran, que estamos haciendo allá. Conce de lo que sea, ¿eh? Bueno, usted pregúnteme. Ah, bueno. ¿Cómo le ha ido después del escándalo por haberse quedado dormida en la Cámara de Diputados? Fíjese que no me quedé dormida. Ah, no. Yo trajo 14 o 15 horas. Y era igual que casi todos los diputados. Y en realidad estaba... Era temprano, las 10 de la mañana acabamos de llegar. Nosotros tenemos una sesión plena a las 2 de la mañana. Y yo tenía otra reunión de comisiones. Soy la coordinadora temática del Grupo Parlamentario de Morena para los temas de economía. Y tenía una reunión. Yo le echo mucho al PAN. Así como usted le echa a los otros, yo tengo una confrontación directa con los diputados del PAN. Y me pusieron a un periodista siguiéndome, ya sabe, como estos. Y yo me acomodé en algún momento en el asiento, ¿no? Se relojó las veces. Se lo juro, se lo juro que no está dormida. Además, no me costaría nada decirle que estaba dormida, pero no estaba. No, y qué bueno que lo aclara. Nos están siguiendo. Sí, lo aclaré en la prensa. ¿De dónde era el periodista? ¿No era de Azteca? Porque a mí también me siguieron en la mañanera. Te siguen con fotografías y te toman hasta que pestañeas, una cosa terrible, ¿no? Pero bueno, no, trabajamos mucho. ¿Así se llevan en la Cámara de Diputados? Pues estamos, usted sabe que estamos confrontados. La verdad es que los diputados de la oposición hoy están durísimos, se ponen a veces muy complicados, nos insultan, dicen que lo que estamos haciendo muy mal, ¿no? Y nosotros, en tribuna, yo particularmente, pero Mario Delgado y todos los diputados de Morena, hemos defendido a capa y espada y estamos defendiendo el producto de la cuarta transformación en el cual creemos absolutamente. Pero sí tenemos un poco de problema ahí. A ver, ¿dónde está la controversia? Luego de que se cayera esta iniciativa de mocharle el dinero público a los partidos. Muchos en el pueblo, en la gente de a pie, se sintió traicionada. Otros entendieron, por ejemplo, un discurso como el de Gerardo Fernández Noroña que posicionó al Partido del Trabajo que decía que era un error. ¿Cómo han entendido, cómo han digerido que la mayoría de Morena, ni con la mayoría, ni con el PES, lograron la aprobación de esto que, pues, de entrada parecería justo? Que los partidos no se sirvan más con la cuchara grande. Porque además no solamente son los cinco mil millones de los cuales nosotros propusimos quitar la mitad. Además, los partidos reciben otros cinco mil millones de los estados y otros cinco mil millones por temas de radio y televisión. Entonces, el presupuesto que los partidos han tenido históricamente es altísimo. Mire... A ver, a ver, a ver, si entendí, perdón. Sí, sí, sí. Vámonos por partes. Sí, sí, sí. O sea, reciben cinco mil millones de presupuesto federal. De presupuesto federal. Luego hay un presupuesto estatal. El presupuesto... Hay un presupuesto estatal que también los estados, digamos, reparten a cada uno de los partidos. Aparte, hay un presupuesto de casi cinco mil millones para efectos... En lugar, antes se pagaba radio televisión, seguramente usted recuerda eso. Sí, claro. Antes los partidos pagaban el tiempo ocupado en radio y televisión. Ahora se da a través del INE, pero se paga. Entonces, ese dinero también debería incluirse como una forma de financiación de los partidos. O sea, en realidad estamos hablando de mucho más dinero que cinco mil millones de pesos, que ya de por sí es muchísimo. Diputada, ¿fue un... una bofetada, una derrota para Morena, el que no se aprobara mocharle el dinero público a los partidos? Mira, Andrés dijo al otro día una cosa muy interesante. Es que lo vamos a seguir intentando. Tenemos que entender, y la población tiene que entender, que hay ciertas reformas que requieren de las tres... de las tres partes de la Cámara de Diputados. No podemos solos. Los diputados de Morena somos una mayoría simple. Todavía no somos una mayoría que alcance a hacer... exacto. Que alcance a hacer lo necesario para poder solos, digamos, con los aliados, poder hacer los cambios constitucionales. En este caso, era más o menos esperable que el PT y el Partido Verde, que en otros momentos han sido aliados para nosotros, pues no quisieran ahorita esta reforma tal cual venía. Sí están dispuestos. El PT, y Gerardo lo explicó bien, está dispuesto a votar, pero querían como un arreglo diferente. Entonces, vamos a seguir intentando. Yo incluso creo, y yo quería platicar un poco con ustedes, a ver qué opina. Yo un poco creo que lo que hay que hacer también es pensar. El Instituto Nacional Electoral, INE, recibe once mil millones de pesos al año, pero aparte, cada estructura estatal recibe, por ejemplo, el Estado de México recibe más de mil millones. Ahora estamos haciendo la cuenta, porque mañana voy a un debate sobre el tema de partidos políticos, también a un programa. Ahorita estamos haciendo la cuenta, pero más o menos podemos calcular que en elecciones, sin contar el dinero de los partidos, probablemente se está presupuestando algo como veinte mil millones de pesos. Para que se se dé cuenta de la cantidad que es eso, y la gente lo sepa y lo entienda. Fíjense nada más que el presupuesto para un municipio como Naucalpan, que yo soy representante de la mitad del municipio, es de cuatro mil doscientos millones de pesos al año, y atendemos y se atiende con ese dinero a casi un millón de personas. ¿El problema me está diciendo que es en la repartición, en el INE? Sí, incluido. Es que no, lo que yo digo es que no deberían de excluir al INE, digamos. ¿Del debate? Claro. El sistema de partidos integra, ¿no? Una cosa es el sistema de partidos, pero también el INE es quien organiza las elecciones, ¿por qué lo sacan? Si hay un presupuesto para el INE y hay un presupuesto para los partidos, que se junte y que le quitemos el cincuenta por ciento a toda esa estructura. Esa sería una de mis propuestas. Por cierto, el Instituto Nacional Electoral que lucha como gato boca arriba para no perder los privilegios. Hombre, no, los sueldazos que tienen, tienen una estructura burocrática. Ellos dicen, Lorenzo Córdoba dice que lo hace para defender la democracia. La democracia de antes, que era una débil, si es que alguien cree que era democracia, yo no, y creo que usted tampoco. Pero bueno, lo que había antes era, sí, efectivamente, había que cuidarle las manos y amarrárselas a todos, ¿verdad? Porque tiene una vocación por el fraude absolutamente monumental. Pero eso ya no pasa en estos tiempos. Ya no necesitamos que esta democracia sea tan cara. Es muy cara. Es muy caro que al INE le demos tanto dinero para que organice. Mire, mi mamá que lo admira muchísimo, ahorita está en otro país y me platicaba. ¿Sabes qué? En este lugar en Inglaterra, la gente va a votar, puede votar hasta con un lápiz. Está su nombre en una lista nominal y ni siquiera tiene que llevar una credencial. Mire, aquí solamente el sistema de credencialización del INE cuesta 5 mil millones de pesos. Lo mismo que se reparte a todos los partidos al año, cuesta... Es un absurdo que tengamos un sistema tan caro por la desconfianza. Yo opino, y ya veremos qué va pasando, pero por lo pronto que la gente entienda, solos Morena no podemos ni pudimos hacer este recorte. Lo vamos a seguir intentando y es una buena señal para que la gente sepa qué partidos, claramente, no van a votar por reducir el presupuesto. ¿No fractura la coalición, juntos haremos historia, este posicionamiento del Partido del Trabajo? Que no es que no diga... No dijeron que no le entran, ¿eh? Exacto. ¿No lo fractura la coalición? Yo creo que no. Hay una muy buena relación. El PT es un partido que ha entendido muy bien la dinámica y la lógica de la Cuarta Transformación. Está con los trabajadores, están defendiendo causas muy importantes, como el outsourcing y otras cosas. Entonces, no creo. Mario Delgado, además, es un político extraordinario, que tiene muy buena interacción, ha ajustado la posibilidad de que muy bien salgan casi todas las reformas. Yo le quería decir que el tema de la educación, el tema de la amnistía, el tema de la revocación de mandato, de la consulta popular, todo lo que hemos hecho en este periodo, segundo periodo del año, primer periodo del año, segundo año de la legislatura, ha sido solamente, básicamente, éxitos. Excepto esta, que bueno, no pudimos todavía votar por las razones que usted ya explicó. La verdad es que hemos logrado muchas reformas que están ayudando fundamentalmente a que la gente esté mejor, tenga más posibilidades de tener acceso a los salarios que suben, la revocación del mandato, los salarios que bajan, de los que ganan mucho. En fin, hay una, creo yo, mucho trabajo parlamentario para apuntalar al proyecto de nuestro querido presidente. Tres cosas para cerrar, estoy platicando en vivo y en directo en el Zócalo Capitalino, en Entrale Sin Miedo, con la diputada María de los Ángeles Huerta de Morena. Primero, que sea esta solamente una de muchas oportunidades que venga a comunicarse con el pueblo. Encantada, yo estaría encantada, muchas gracias. Dos, aquí viene lo bueno. Le preguntaba a Gerardo Fernández Noroña en una entrevista recientemente, cuando sale esto de Genaro García Luna, ¿habrá diputados de oposición temblando por el caso Genaro García Luna? Pues yo creo que sí, yo creo que habrá, no solo diputados. Entrale Sin Miedo, diputada, deme nombres y apellidos. Pues no lo tengo tan claro, porque yo creo que hubo muchos diputados. Yo tengo más claro el tema de los expresidentes. O sea, creo que Calderón, Vicente Fox, ¿no? Y el mismo Peña Nieto, sostuvieron, era increíble que todo México supiera que este señor estaba, ¿no? Con el crimen organizado y haciendo una cantidad de barbaridades ilegales. Pues lo sabíamos todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y por qué los diputados? ¿Por qué los políticos? Pues porque eran del otro partido. ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué no lo denunciaron? Bueno, yo estaba de ciudadana y como usted, haciendo mi trabajo, soy profesora universitaria y haciendo mi trabajo... Pero yo sí lo denuncié muchas veces en los espacios que conducía. Claro, pero estábamos... ¿Por qué usted como ciudadana no lo denunció? Sí, sí lo hice. Sí lo hicimos muchos. Bueno, en manifestaciones, ¿no? Que ibas a la autoridad y en el Ministerio Público de Naucalpa, pues no nos iban a hacer tiempo, no nos iban a hacer caso. Digamos, hay que entender que vivimos en un país antes, en el que nadie nos hizo caso. Nos paramos en este zócalo miles, cientos de miles de personas a reclamar miles de cosas muchas veces y no nos hacían caso porque era un gobierno autoritario incapaz de responder a la ciudadanía. Ahora todo es diferente. Yo creo que de García Luna se van a derivar no solamente temas con diputados, sino temas con personas de los gobiernos anteriores que van a tener que explicar por qué dejaron a un individuo con esas características y con ese nivel de impunidad y corrupción al frente de la justicia mexicana. El comandante Borolas va, que vuela para ser investigado. Hombre, pues ojalá. Yo espero que a partir de la información que tengamos con el caso de García Luna, efectivamente puedan eso ser la entrada para investigar a todos los que estuvieron coludidos con esa terrible impunidad y corrupción. Déjeme cerrar con esta pregunta porque usted representa a la gente de Naucalpa, me decía. Sí. ¿Qué fregados está pasando en el Estado de México, diputada? Derrible. ¿El gobernador parece fantasma? ¿Aparece nada más cuando hay reflectores? ¿Tienen problemas de feminicidio? ¿La gente aquí llega encabronada porque hay cráteres, no baches en las calles? Bueno, y en Naucalpa, ¿por qué le cuentan? ¿Los robos en el transporte público? Caramba, diputada, ¿qué está pasando? Pues mire, yo le voy a decir lo que nosotros estamos tratando de articular en Naucalpa. Efectivamente, el nuevo gobierno de Morena, bueno, es que tenemos aquí otra vez el problema, algo parecido a la Cámara de Diputados. Tenemos un gobierno a nivel del Estado de México, de PRI, ¿no? Con Alfredo del Mazo y toda esta camarilla de personas que trabajan con ellos. De personas honorables, por favor, diputada. Hombre, hombre. Y luego tenemos... Nótese su risa y su sarcasmo. Y luego tenemos en los municipios a muchos gobiernos de Morena. Entonces, no... Naucalpa no es gobernado por Morena. Por Morena, pero con una candidata, con Pati Durán, con una candidata que en algún momento fue de una cadeta externa, digamos. El tema es que dejaron todo... Mire, es que también las casas las dejaron muy tiradas. Hay gente que dice, y Andrés Manuel, ¿por qué no compone? Y ahorita, y los señores, y los de acá. Y decimos, es que este país... Haz de cuenta que no es el quehacer en tu casa 50 años, ¿no? Y llega alguien que quiere levantarse. Oye, ya, levántalo. Pero si la casa está cayendo a pedazos, ¿no? Y hay humedades. ¿Se está cayendo a pedazos en el Estado de México? Pues se está cayendo a pedazos. Y entonces, no se puede pensar que un gobierno municipio solo, ¿no? Diga, pues ahorita les voy a arreglar todo. Están arreglando cosas. Estamos participando. Yo creo que está intentando. Pero déjeme decirle una cosa que es importante. A veces los ciudadanos no hacemos... Pero mire, a veces los ciudadanos no hacemos nuestro trabajo. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. La gente quiere que se le arregle como solo. Oye, denuncia al policía que te está... ¿No? Y el ladrón y la casita esa que vende no sé qué. Nadie se quiere meter. No, es que... Entonces, aquí tenemos que entender que la gobernanza implica si una autoridad que trabaje, pero también un ciudadano que venga, denuncie y ayude. ¿Dónde? Porque solitos, ¿no? Yo trabajo territorialmente, voy todos los sábados y los domingos a mi territorio, platico con la gente, así como usted hace aquí, vamos a arreglar, vamos a hacer. Eso nos indicó el presidente. Los diputados no solamente están en la Cámara de Diputados, sino en sus días libres, que es viernes y sábado, domingo a veces, ¿no? Vamos al territorio, hablamos con la gente, arreglamos cosas. Y en muchas ocasiones hay que decir que la gente tampoco quiere mucho participar. Oiga, arregleme. Oiga, aquí traigo el papel. Pero tiene que ir, tiene que venir. ¿Cómo le van a entrar si los traen de represalia a represalia? No siempre, no siempre. También, también hay gobiernos. Diputada tiene que pagarse los pantalones. Eso, y ahí estamos, y ahí estamos todos los diputados haciendo eso. Ahí estamos. Le quiero agradecer, diputada. Espero que ya no me cancele. No, no, le prometo que no vuelve a pasar. Yo le prometo a usted y a esa audiencia que eso no vuelve a pasar. Voy a, aunque tenga que salirme del pleno un ratito en una votación, que fue la última vez que había votación de última hora. No, no, porque luego van a decir, es culpa de esta, sin miedo que se cayó la votación. No, no, no. De Octavio no está, ¿no? No, 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 no. Ok, no, le prometo que no vuelve a pasar. Y yo le prometo que siempre va a tener las cámaras y los micrófonos aquí para expresarse sobre los temas más importantes. Y estoy asustando. Y qué bueno que hizo el esfuerzo, a pesar de que está haciendo frío, a pesar de que es a veces complicado. En serio, se lo agradezco. Y ojalá que sea la primera de muchas. Es mi obligación, además es mi obligación. Eso, ya necesitábamos una diputada que le cayera el 20. Es nuestra obligación dar la cara. Así es, así es. ¿Cómo les quedó el ojo? Así es, muchas gracias. Me agradezco, diputada. Gracias por acompañarnos. Voy a la pausa. Y ahí toda la gente, si necesita algo, pueden recurrir a nosotros. Yo voy a dejar por aquí mi teléfono para que la gente que necesite... No, pues denlo de una vez. ¿Se lo saben? Sí. No sé si al aire o lo damos. No, pues a ver, que le cagan las miles de llamadas. No, pues a ver, que le cagan las miles de llamadas. No, pues a ver, que le cagan las miles de llamadas. No, pues a ver, que le cagan las miles de llamadas. No, pues a ver, que le cagan las miles de llamadas. Y ahí nosotros podemos ayudar en algunas 55-22-99-6899. Este es mi celular y por aquí podemos atender a la gente. ¡Poste que usted dio su celular a diputada! Me lo pidió aquí, eh. Voy a la pausa. no se vayan para ningún lado porque seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin miedo, sin censura en Entrale Sin Miedo aquí en La Octava